Tenemos aproximadamente 15 horas de lluvia intensa. El río Paz ya consumió todos los potreros. Acá podemos ver cómo los potreros están inundados. Tenemos el agua a nivel de las rodillas, un poco más arriba. Tenemos los compañeros que van en busca de gente. Hay gente que ya viene saliendo por su propia cuenta, pero nos cuentan de que hay mucha gente más que se ha quedado aquí al fondo. Las viviendas están completamente inundadas. Estamos en el patio de una casa que esta gente al parecer ya evacuaron. se pueden ver algunas bicicletas tiradas, su ropita tendida. Pero al parecer ya no hay habitantes acá. Gracias a Dios han salido a tiempo. Acá podemos ver a más gente que viene saliendo con sus pertenencias con lo poquitos que han podido respetar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.